Sería tan fácil si al final hubiera sido un desastre Y yo te odiara tanto que ni recordarte Te merecieras de mi amor Pero el problema no somos tú y yo Sino este disparate de acabar los dos Tratando de ayudarse a ser amigos de ocasión Sería tan fácil sin amor Si no te amara un buen amigo sería yo Pero amigos no Al menos yo No soy suficiente en el de fuerte Y mucho menos un buen actor Amigos no No por su amor Vuelve conmigo Porque de ser tu amigo Enemigo soy Y tengo claro Que no fuiste tú quien derrumbó el encanto Ni tampoco yo Soy culpable del llanto Simplemente no funciona Y es que la idea Y es que la idea tonta de sernos Amigos casi extraño Amigos casi extraños No soy muy extraño No soy suficientemente fuerte Amigos casi extraño No soy suficientemente fuerte Y mucho menos buen actor Y mucho menos buen actor Amigos no No por su amor Vuelve conmigo Porque de ser tu amigo Porque de ser tu amigo Enemigos casi extraño 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 Gracias por ver el video